Si siguen atacando, pues es que vamos bien, además vamos muy bien. La gente está muy apoyadora, está a favor de la transformación, donde quiera que voy. No solo son los estados del sureste, vamos a Sonora y la gente cariñosísima. Les voy a contar algo. Hay unas enramadas que son como santuarios de los yaquis. Cometí el error de decirles, entonces estoy haciendo unos mensajes, estamos haciendo unos mensajes que por cierto a partir de mañana ya se van a transmitir, porque viene el informe, 25 segundos, que es muy difícil resumir, sobre educación y salud y las obras que se están llevando a cabo. El caso es que grabé 13 mensajes que van a empezar a pasar desde la semana, perdón, desde mañana. Y quería ir a ser uno sobre las comunidades indígenas y estando ahí pedí permiso para que me permitieran sentarme en la banca de ellos y grabar ahí el mensaje. Cometí un error y pues empezó la deliberación entre ellos, porque eso, con nadie. Y me dieron el permiso. Y me senté ya, me grabaron ahí. Pero eso es un asunto que demuestra que la gente confianza.